Saludos, cordiales amigos, y aquí estamos con una de nuestras hermanas que algunos han conocido, algunos tal vez no, es una de nuestras hermanas, y por favor, quiero que la gente sepa sobre Goretti y un poco más sobre su vida religiosa. Entonces, bienvenida. Gracias. Bueno, quiero agradecer a la hermana Goretti por este espacio creativo que ella ha abierto para la comunidad, también para todos nuestros fieles que siguen el Facebook de la parroquia, y me parece una oportunidad muy bonita de podernos conocer, y ojalá que no solo sea a mí, sino que todos los misioneros y misioneras que estamos acá tengamos esta oportunidad de compartir nuestra vida y misión con nuestros hermanos de San Lorenzo. Entonces, me gustaría que nuestra gente aquí de la parroquia y de los que nos ven desde diferentes partes del mundo, a conocerte. Entonces, ¿quién exactamente es la hermana Elizabeth? Bueno, me llamo Elizabeth Neira, soy hija de la caridad de San Vicente de Paula hace 14 años, ingresé a la comunidad cuando tenía 19 años, y bueno, antes de eso, les comparto que pertenecía a un grupo juvenil, el misionero San Juan María Vianey, en ese grupo estuve desde que tenía 13 años, así que fue todo un caminar hasta antes de entrar a la comunidad, un espacio que me permitió vivir de cerca en lo que es la vida parroquial, apoyar también en la formación de infancia misionera, de los monaguillos, del grupo prejuvenil. También era monaguilla, también era catequista, y fue allí donde Dios tocó mi vida, mi corazón. También era legionaria de María, estaba en algunos grupos, y fue sobre todo la legión de María que yo siempre señalo como el nido de mi vocación, más de mi hogar, porque mi mamá pertenecía a ese grupo, pero siempre nos llevaba a todas nosotros, sus hijas, somos 10 hijos, 6 mujeres, 4 varones, y todas las semanas le acompañábamos a hacer el trabajo que tienen los legionarios, y ella nos llevaba a los hogares de niños abandonados, a los residuos de ancianos, también había un hospital de enfermos terminales, que había en algunos casos que comovían muchísimo y tocaban el corazón, y también nos llevaba a los distintos barrios a visitar a los pobres, a los enfermos, y fue allí donde yo pienso que Dios tocó mi corazón, me llamó a la vocación, y pues cuando tenía 19 años, le comenté al director espiritual del grupo juvenil, la inquietud vocacional que tenía, y me sorprendió mucho porque él no me había hecho nunca promoción vocacional, pero sin embargo cuando le compartí eso, él saltó de alegría y me dijo que había esperado mucho ese momento, entonces yo en realidad me conmoví mucho por ese gesto de él, y también cuando le pregunté que a dónde podía ir, porque no tenía la oportunidad de conocer hermanas ni misioneras en la parroquia, era una parroquia realmente joven, no había tenido esa posibilidad, pero cuando le dije, él me dijo las hijas de la caridad, eso es tu lugar, entonces yo no hice intentos de buscar otras comunidades ni nada, sino que escuché eso como en realidad Dios que me hablaba a través del sacerdote. Pues muchas gracias, quiero preguntarle otra pregunta, hay un momento específico que tú piensas que de ahí, de ese momento, en ese momento ahí, de verdad, aparte de ese momento que has compartido, hay un momento que tú dices que en ese momento sabía que voy a continuar con la vida religiosa, voy a, o sea, voy a ser religiosa, te puedes compartir. Sí, sí, como les decía, fue el encuentro con los pobres en realidad lo que tocó mi vida y me despertó la vocación, porque en realidad que Dios nos llama desde que estamos en el vientre de la madre, pero a lo largo del camino vamos descubriendo esa vocación. Pero recuerdo un acontecimiento que me marcó mucho, que fue cuando fui al asilo de ancianos que les compartía, había dos personas adultas mayores que eran italianos y que estaban en ese hogar y que no tenían su familia ni nada y cuando íbamos a visitarlos siempre nos preocupábamos de darles algo de comer, de hacerles horar, de llevarles cualquier detallito, pero la ancianita estaba llorando tanto y yo le decía que era lo que ella quería, si quería más galletas, si quería más jugo, y ella me decía, no, lo que quiero es que te quedes aquí conmigo, que me acompañes, que me escuches, ¿no? Me conmovió a mí muchísimo ese momentito y yo viendo el trabajo que hacían las hermanas también, que pocos se las veían en el asilo porque eran poquitas, eran unas extranjeras, pero yo decía, yo quiero hacer lo que ellas hacen, acompañar, compartir, escuchar, así como ellas daban su vida al servicio de los demás. Posteriormente, como les contaba, yo estuve en el grupo juvenil, ya me gradué y tengo una tía que es religiosa de las madres con sectas y ella siempre decía, nos decía en general a todas mis hermanas, si quieren ser religiosa o lo que quieran hacer en la vida, primero estudien, entonces yo me metí mucho en la cabeza que antes de entrar a la comunidad quería estudiar. Realmente seguí una carrera por cinco ciclos y luego me retiré para entrar a la comunidad y como les compartía, fue estas palabras del sacerdote, del director escritólogo que como que ya me encauzó a las hijas de la caridad y cuando las fui a visitar por primera vez y me contaron todo el trabajo que ellas hacían, todos los servicios que prestaban en salud, educación, en la misión, en la pastoral social, yo dije, ese es mi lugar y en realidad allí me quedé y después de un mes de lo que las conocí, o en realidad fueron pocos días, que recibí una llamada de una de las hermanas diciéndome que si todavía estaba decidida porque me estaban esperando para que compremos el boleto para viajar allí. Así fue de rápido ese desprendimiento. Muy bien, otra pregunta que quiero preguntar a la hermana es sobre la reacción de sus padres, cuando ella decidió entrar con las hermanas, ¿cómo reaccionaron sus padres? Pues sí, en realidad esa pregunta toca lo más íntimo de las fibras del corazón y porque en realidad, como les compartí hace un momento, en mi casa somos bastantes, somos seis mujeres, cuatro varones, mamá y papá, doce personas y en realidad imaginarán que el hecho de ser muchos hace que se pasen muchas necesidades y todo, pero que en realidad todo eso fortalezca el seno de la familia, así que en mi familia éramos muy unidos, somos muy unidos y pues cuando les conté la noticia, mi mamá se sobresaltó, igual que mi papá, porque en realidad les comparto esto de ser parte de una familia pobre, que tuvo que hacer muchos esfuerzos para sacar a los hijos adelante. Entonces era como que yo ya estaba en quinto ciclo y mi papá, pero ¿cómo y todo lo que has estudiado, dónde queda? ¿O por qué empezaste a estudiar si vas a dejar a la mitad de eso? Esa fue la primera reacción, ¿no? En cambio yo muy valiente, la fortaleza que da día en los primeros días es como que les dije, bueno, yo solo les estoy avisando, igual yo ya me voy, mañana viajo a Quito. Así que fue así de rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Y pobreza, yo me imagino que mi mamá lloró mucho esa noche porque el otro día estaba los ojos hinchados. Hablando sobre eso exactamente, hay muchos jóvenes que también tal vez que podrían entrar o que después de su corazón quieren ser religiosos, pero por situaciones así, por los padres o por las madres, las madres no han podido o no pueden entrar. ¿Qué consejo les daría? En realidad el dejar a los padres, a mis hermanos, es uno de los pasos más duros, ¿no? Que solo la gracia de Dios da esa fortaleza para decir sí y dejarlo todo. Pero en realidad, cuento en mi caso personal, ¿no? Mi mamá y mi papá aún me siguen llorando. Sí, sí. Mi mamá siempre que la llamo a ella, ella llora y dice, ya ven, ven a quedarte. Entonces es un desprendimiento grande que se tiene que hacer sobre todo de la familia, de los amigos, del lugar donde uno nace. Pero la recompensa es mucho más grande, ¿no? Y si yo, si hay alguien que nos está escuchando y que tiene esta inquietud vocacional, saber que Dios nos da la gracia para dejarlo todo, nos da el valor. Y luego que Dios nos recompensa muchísimo. Uno deja una familia, pero luego encuentra muchas familias. Uno deja muchos mamá, papá y luego encuentra mamá y papá por todo lado. En otro sentido, ¿no? Pero la familia se amplía y luego uno deja el corazón en los lugares donde está, en donde uno pasa. Yo estuve antes de venir a San Lorenzo, que ya estoy a días de cumplir cinco años de aquí. Pero antes estuve en el Triunfo, en Guaya, seis años. Entonces donde uno pasa, le van marcando el corazón, van dejando huellas en el corazón de uno y también uno deja huellas, ¿no? Sí, sí. Entonces es como que la familia se amplía. Así que no hay que tener miedo de dejarlo todo porque Dios, como dice en su palabra, nos recompensa el ciento por uno. Ah, quiero, me gustaría terminar con esa pregunta, preguntándote, o sea, los jóvenes que están allá afuera, no estoy hablando sobre los jóvenes que tienen inquietudes, sino los jóvenes generalmente. ¿Qué consejo les gustaría decirles, los jóvenes generalmente? Sí, y yo pienso que ahora la juventud vive momentos muy duros, ¿no? Porque a veces es como que aquí, sobre todo en San Lorenzo, se acaba el colegio, se acaban los estudios y luego no sabemos para dónde ir. No hay fuentes de trabajo, no hay posibilidad de ir a la universidad para muchos. Entonces a veces nos podemos sentir en ese momento de incertidumbre, de no saber qué hacer con nuestra vida, de no saber qué rumbo tomar. Yo les invito a que mantengan siempre, sobre todo viva la fe, la esperanza en Dios, porque Dios tiene su vida en nuestras manos, nuestra vida en sus manos, y Él es el que guía nuestro camino. Entonces siempre confiar en Él, hacer nuestro esfuerzo también, porque siempre es posible, pese a todo, o con sacrificio, conseguir esos anhelos, esos sueños que tenemos en nuestro corazón. Entonces no perder la fe, la esperanza en días mejores, a luchar por eso, porque nada es fácil. En realidad cuando uno quiere conseguir algo, siempre cuesta sacrificio, constancia, perseverancia, y Dios luego recompensa todo eso. Entonces a todos los jóvenes mucha valentía y sobre todo que siempre sigamos el camino recto, ¿no? A veces también estamos bombardeados por las tentaciones de meternos a cosas que no debemos. Sí. Y pues siempre tener la valentía para renunciar también a todo aquello que quizá nos puede dar dinero, nos puede dar momentos de placer, de felicidad, pero que más tarde nos dejan el corazón, y el corazón de nuestras familias rotos, tristes, y eso es un daño que no se puede revertir. Sí, 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 sí. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, aquí en nuestro canal, y muchas gracias, te agradezco mucho, y muchas bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, Cometi.